hoy vamos a hacer un chicharrón de cerdo utilizando un porbelly una panza de cerdo la cantidad no importa realmente recuerden que los ingredientes podemos podemos variarlo un poquito dependiendo la cantidad si le gusta más saladito si le gusta menos saladito menos sazonadito no le gusta el ajo no le gusta el limón usted decide qué quiere hacer pero realmente la técnica que vamos a utilizar hoy es un porbelly en un airfryer así mismo como lo oyen en un airfryer primero lavamos bien el porbelly y lo secamos bien y en lo que hacemos esto pusimos a hervir agua suficiente agua verdad para que el porbelly quede flotando vamos a cortarlo en pedazos como usted quiera pero no muy pequeños verdad aquí tenemos el porbelly completo esto lo podemos seguir cualquier supermercado o club yo lo voy a cortar de manera pensando realmente en los tamaños en el tamaño que tengo de la bandeja del airfryer para que más o menos quepa verdad recuerde que cuando lo pones hervir él va a aumentar un poco el tamaño y va a crecer un poquito la por el agua o lo vamos a poner hervir por 30 minutos antes de meterlo en el fray una técnica interesantísima fácil no hay que estar abregando con aceite y vamos a decir lo que es más saludable o menos dañina verdad para que cree que esta grasa perjudicial para la salud pero la realidad que bien sabroso hola vamos a cortarlo de esta forma creo que éste podemos cortarlo un poquito más y este lo utilizamos como para lleno para la forma sabe que la forma de los airfryer de la bandeja del airfryer o el recipiente del airfryer fryer es un poco diferente en cada uno pero vamos a hacerlo de esta forma este este vamos a hacerlo más finito para que vean el resultado que tanto que están que tanto se ve cuando se corta finito como se corta grueso y lo podamos ver y apreciar aunque no saborear que lo va a saborear soy hoy pues estamos utilizando para la para hoy ajo pimienta molida cebolla granulada sal y esto de polvo de hornear vamos a utilizar estos dos cucharadas de cada uno podrían ser más se utiliza más por ver y podría ser menos tiempo o menos por ver y pero realmente como esto sólo vamos a echar al agua no importa la cantidad que usted le eche realmente el agua tiene que estar bien saladita bien saladita bien sazonadita porque luego que saquemos del agua vamos a secarlo hola entonces queremos que se penes que penetre bien ese saborcito y que le mate el el sabor a cerdo verdad para que no sepa hasta que sepa un poquito bajito que sepa ajo de saladita vamos a ver vamos a ver ahora vamos a llevarlo a albir para que vean como como es el proceso ok aquí tenemos el agua volviendo ya cuidado se quemó vamos a echarle la pimienta y la cebolla granulada el ajo y la sal y el baking soda luego de que tenemos el porbelín siempre vamos vamos a colocarlo lo más paradito posible en la bandeja queremos realmente no sólo cocinar un poquito la carne verdad sino que queda el cuero se esponje bien eso lo que queremos que el cuero se esponja crezca un poquito buscando la manera de que ahorita cuando lo pongamos en el air fryer eso se ponga super tostadito ahora si echamos el baking soda y la sal ok miren lo que hace el baking soda realmente esto ayuda un poquito a eso que estoy explicando sobre el cuero ok medio tapen no lo tapen completo y lo dejamos 30 minutos ok 30 minutos con esos ingredientes y vamos a ver qué sucede nos vemos que ya pasaron los 30 minutos mire cómo quedó ese porbelín inflado el cuero se infla muchísimo eso es importante porque no sé si la han probado la chuleta cancán verdad en este caso lo que queremos es que el cuero esté delicioso hola no 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 estamos buscando una carne de término excelente ni ni que esté realmente el cuero lo que vamos a disfrutar pero ese cuero combinado con un poquito de carnita abajo va a ser todavía más suculento porque lo que no lo mencioné ahorita es que vamos a utilizar vinagre blanco y ahorita le voy a explicar para qué es el vinagre blanco hola ok importante ahora sobre todo es asegurarnos de secar bien la carne y el cuero utilizamos papel toalla y vamos colocando en papel toalla todas las piezas la afecto allá doble como quieran hoy está caliente porque acabamos de sacar vamos asegurando de que eso se seque extremadamente bien le vamos a dar un ratito lo pongo el plato encima lo que sea la realidad que vamos a tratar apretando de que ese cuero tiene que estar la cantidad que estar seca y el cuerpo tiene que estar extremadamente seco porque si no entonces nos queda crunchy como queremos disculpen el movimiento de la cámara pero esto es importante vamos a dejarlo unos 10-15 minutos cambiándole la toallita de vez en cuando verdad para que absorba bien el agua y entonces seguimos nos vemos ahora recuerden seguimos secando la carne y el cuero para asegurarnos que salga toda esa agüita para que eso quede super delicioso pero en lo que eso va lo que eso se va secando aprovechamos el momento y nos damos algo para que para que sea más fácil la jornada verdad un poquito como de el de peanut butter whisky super delicioso y seguimos secando la carne perfecto ya creo que hemos secado suficiente la carne siempre va a quedar como alguito porque recuérdense que la grasa como una aprieta y aprieta siempre como que la grasita sale pero esto está perfecto ok ahora vamos a utilizar papel de aluminio ok ahora les voy a explicar cual es el truquito que vamos a hacer importante secar ni siquiera cuando vaya a freírla si quisiera freírla el agua es buena o sea que no salpique pero en el caso de la técnica que vamos a utilizar que es utilizando el air fryer es importante que esté seco ok ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a coger vamos a coger primero esto abundante de acuerdo de lo mismo vamos a coger más o menos dos pies la idea que vamos a hacer es lo doblamos en dos para darle consistencia ok y lo doblamos otra vez para darle más consistencia también te estamos haciendo una especie de recipiente vamos a ver cómo nos queda eso vamos a poner un pedacito de polveli dos pedacitos de polveli tres pedacitos de polveli y quizá podemos requintar un poquito vamos a ver si este cabe ok importante lo siguiente vamos a hacer una especie de recipiente que estamos intentando con esto vamos a meter cuando metamos esto en el air fryer no queremos desaprovechar la grasita porque la grasita tampoco queremos que se nos llene el air fryer de gras esa grasita realmente le va a dar el sabor vamos a ver primero que quepa en el recipiente perfecto cabe perfecto no tenemos ningún problema pero antes de hacer todo eso viene la mejor técnica de todas utilizando un cuchillo o utilizando un pincho de maíz el que quieran cualquiera de los dos o sea no hay diferencia si quieres vamos a punchar innumerables veces nunca es mucho el cuero ok cuando lo punchen va a ver que va a salir como un poco de agua o de líquido recuerden que cuando hagan esto deben de exponer lo más posible el cuero que no tape el papel de aluminio el cuero ok lo vamos a hacer innumerables pueden utilizar lo que quieran para hacer esto ok estoy haciéndolo con un pincho porque se me hace mucho más fácil hago dos hoyitos al mismo tiempo y lo puncho innumerables veces innumerables veces es mucho 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 seguimos punchando si quieren realmente aquí lo que estamos poniendo es la cantidad que quepa en el fry si el fry es suyo es grande lo ponemos todo y ya vamos a usar aquí el cuchillo para que vean que no hay diferencia podría ser lo que sea ok entonces secamos nuevamente esa agüita que salió ese liquidito que salió hacia afuera lo secamos vamos en ese interin vamos calentando el airfryer a 400 grados lo vamos calentando a 400 grados por un periodo de 5 minutos lo calentamos lo precalentamos ok seguimos secando vamos a seguir secando vamos a ver ahora ok ya secamos suficiente estamos precalentando todavía el airfryer ok ahora procede y utilizamos una brochita la que sea una cuchara la mano lo que quieran hacer para pasar el vinagre blanco ok mojan bien y pasamos el vinagre blanco ok hay otra técnica que quizá si lo hubiesen hervido no muy salado es echarle suficiente sal por encima y también queda bien pero a mi esta técnica es la que mas me agrada ok luego de que pasamos el vinagre blanco yo también aprovecho y echo un poquito de limón y hago lo mismo ok suficiente ahora procedemos después que tiene los 5 minutos que ya tiene los 5 minutos hirviendo a 425 grados el airfryer ya esta suficientemente precalentado metemos sin quemarnos tratemos de no quemarnos ok esa no es la idea ven como queda ok queda al descubierto el cuero pero tapada la carne y y no tanta carne como que para que quede muy prensada y separada es importante y bueno que quedaran que queden un poco separaditas también ok 425 grados por 25 minutos ok vamos a ver que sucede con eso ok todavía sigue el airfryer caminando siempre de vez en cuando una miradita a ver como va que no se queme y continuamos sé que van a decir mucho que come mierda esta que si whisky de water mantequilla y maní no se que pero mira yo no solamente le someto a esto yo quiero que vean que yo también le someto a la obediencia mira este es el que me gusta mira un chocito y para adentro uh importante que no se preocupen si explota van a escuchar pim pum 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 una guerra allá adentro pero eso no importa siempre miro para que no esté quemado quemado en negro ok browncito no he quemado ok ya tiene 20 minutos aproximadamente y ven como se ve ya doradito pero todavía todavía déjenle los 25 minutos completos 25 minutos ok ya tiene los 25 minutos vamos a dejarlo 15 minutos más o 20 minutos más nos lo queremos un poquito más doradito para que esté más crunchy ok vamos para adentro ok ya tenemos los 45 minutos completos 20 minutos primero verificamos bien 20 o 25 minutos después y volvemos a verificar vamos a ver cómo está eso wow más que excelente ¿verdad? nos podemos dar cuenta aquí que los cantitos que son un poquito más los pedacitos que son un poquito más finos ¿verdad? la realidad que son tienen un efecto mucho mejor por lo menos a mí me agrada mucho más vamos a probar un pedacito vamos a sacarlo aquí vamos a sacarlo aquí vamos a ver la realidad que lo mejor es dejarlo enfriar por 5 minutos vamos a sacarlo todo vamos a dejarlo enfriar un poquito bueno no enfriar pero que no esté tan 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 caliente el grande la realidad es que siempre hay que darle más tiempo aquí se pone lo grande para que vieran que es mejor hacer pedacitos más finitos ¿verdad? porque tienen mejor efecto el 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 crunchy ¿verdad? que se que se ponga un poquito crocante ¿verdad? voy a dejar un poquito más de tiempo que se queme un poquito más porque la realidad es que lo queremos más crunchy y esto vamos a dejarlo enfriar un poquito 5 minutitos nada más 5 minutitos nada más para que vean como como eso quedó súper delicioso súper delicioso ven que ya se ve el efecto de burbujas aquí que ese efecto de burbujas realmente lo que quiere decir que que el cuerito está eh crunchy 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 vamos a ver que pasa ok ahora sí vamos a ver ay mamacita mira mira eso ve que ya lo hace un poquito más está un poquito más crunchy pero vamos a ver cómo está eso mira mira wow mira wow super rico vamos a probar wow delicioso quien quiere un poco eso está delicioso 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 pero ahora le echamos el limón está seco un poquito de limoncito poquito limoncito y le picamos el limoncito para que cada quien se sirva a su gusto guau 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 ve que fácil chicharrón de cerdo en el air fryer fácil 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 probando la cocina probando la cocina chicharrón de cerdo 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 chicharrón de cerdo